Hoy como todos los martes nos encontramos aquí en el Martes de Mercado. Estamos en la temporada de la subienda del pescado y como no puede faltar en la plaza de Mercado de Facatrativa están todos los comerciantes vendiendo pescado rico a buen precio. Los invito a todos ustedes como los van a invitar también nuestros comerciantes para que vengan aquí al Martes de Mercado. Bueno, nosotros venimos ejerciendo el comercio del pescado hace unos 30 años, aproximadamente unos 30 años. Bueno, cuéntenos qué tipo de pescado vende aquí en la plaza de Mercado. Bueno, nosotros vendemos toda clase de pescado que sea de río. Comenzando por el bocachico, el nicuro, el bagre, la mojarra, el róbalo, el bocachico, toda clase de pescado que sea de río. Bueno, ¿ustedes los venden escamados o cómo es la cuestión de trabajar con pescado? El pescado se le da al consumidor totalmente arreglado para el consumo directamente. Bueno, ¿qué tan económico es venir a comprar aquí a la plaza de Mercado los pescados? Sí, realmente es más económico que cualquier parte de acá del comercio. Por lo que estamos en el centro de acopio, el día de mercado que es el día martes. Entonces, es un poco más barato que tener un expendio de todos los días. ¿Qué cuidado hay que tener con el pescado después de que uno lo compre y se lo llama? Bueno, el cuidado realmente es del vendedor al consumidor. Si usted lo quiere dejar de pronto para otro día, entonces, es tenerlo refrigerado. ¿Cuál sería su llamado y la invitación que usted daría a todas las personas que nos están viendo en este momento para que vengan aquí a la plaza de Mercado a comprar pescadito? Bueno, pues la invitación que le hacemos a la pueblo de Faca y a los municipios de las vereditas es que vengan el día de mercado, que es el centro de acopio como tal, del mercado campesino y de diferentes clases de mercado por un lado y del pescado al consumidor directamente, que es fresco totalmente. Bueno, yo personalmente no soy mucho de pescado. Quisiera saber cuál es el más rico que usted vende aquí, como que usted dice, no, este lo vendo muchísimo. Mire, nosotros el pescado, todos tenemos unas características para comer pescado. Hay personas que les gusta el bocachico, que es súper calidad. Hay gente que les gusta consumir el licuero. Hay personas que les gusta consumir el blanquillo, les gusta consumir el capaz. Hay gente que les gusta el bagre en salsita, frito. Entonces, esos rotos son las condiciones que nos gustan. ¿Y cuál es el que menos tiene escama como para estar precavidos, no? El que menos tiene espina. Espina. El que menos tiene espina, pues estamos consumiendo la mojarra, el capaz y el bagre. Son los pescados que no tienen realmente nada de espina. No son peligrosos para el consumo, pues. Bueno, la subienda del pescado se trata de que tenemos que aprovechar esta gran oportunidad que nos dio el río, porque el año pasado no hubo pescado, entonces estamos invitando a todo el pueblo facatativeño a que vengan a comprar pescado de muy buena calidad. Les ofrecemos bagre, nicuro, capaz, bocachico. El pescado es muy buenas y últimas condiciones. Es vigilado por la Secretaría de Salud y todo. Entonces, aquí esperamos que nos vengan a colaborar todos a la compra del pescado. Bueno, más o menos, ¿cuántos comerciantes hay aquí afuera de la Plaza de Mercado vendiendo pescado? Bueno, en la temporada del pescado yo creo que nos encontramos aproximadamente por ahí unas 50 personas comercializando el pescado, en óptimas condiciones. Entonces, bienvenidos aquí a Facatative a comer pescado fresco. Bueno, los invito a todos ustedes que nos están viendo aquí en el Martes de Mercado, como todas las semanas, con los comerciantes del pescado. La idea es que ustedes vengan aquí a la Plaza de Mercado, aprovechen que hay mucho pescado para todos ustedes y a muy buen precio. Nos vemos el próximo martes en el Martes de Mercado.